Evo Morales asegura que el MAS saldrá primero nuevamente en las elecciones en los comicios electorales este año y esto lo llevará nuevamente a la presidencia. Estamos convocando para el día 29 de este mes en la ciudad de Cochabamba ahora no debatir la forma de elección de los candidatos y candidatas sino ahora debatir el programa de gobierno. Con una sonrisa en el rostro, el actual presidente de los bolivianos y primer dirigente del movimiento al socialismo aseguró que una vez más su partido volverá a ganar y ser los primeros en las próximas elecciones de fin de año. Para futuros candidatos y futuros diputados, con seguridad estamos convencidos que vamos a ganar como siempre una cantidad de diputados, senadores que después de la cumbre del G77 abra todos, amorizarse de dirigentes nacionales no solamente del MAS y del PSP sino también de los distintos sectores sociales. Asimismo dijo que la oposición está en su derecho democrático de presentar sus binomios pero que el último pacto con Ernesto Suárez y Doria Medina dejó mucho que desear por el pasado político que tienen. Con ellos, con estos partidos empezó el modelo neoliberal, el saqueo de asalto y el pueblo sabe exactamente. Por mi parte, saludo. Es un derecho constitucional juntarnos, aliarnos. Estas alianzas seguirán repitiéndose. Dijo que confía en el pueblo y que el trabajo hecho durante estos años hace que el voto de la ciudadanía sepa a dónde inclinarse.